La Semana del Chilcano Ya veníamos conversando desde hace varios años acerca de las bondades de este cóctel pisquero y cómo es que tiene un enorme potencial para convertirse en el mejor embajador del pisco. El objetivo principal de la Semana del Chilcano es impulsar el consumo per cápita del pisco. Los peruanos estamos hace mucho tiempo convencidos de que el pisco es nuestra bebida de bandera. Lo defendemos, siempre estamos dispuestos a hablar del pisco, pero ahora creo que podemos encontrar una nueva razón para beberlo y beberlo con mucha tranquilidad. La experiencia del pisco sour no nace en las barras, en manos de bartenders, sino nace en las casas, es un trago popular, un trago que además ha estado entre los peruanos, en las casas de los peruanos. ¿Quién no recuerda a sus padres tomándose su chilcano de pisco, su chilcano de guinda? También, ¿por qué no? Tenemos que es un trago muy versátil, como unos chilcanos con macerados de pisco, macerados de diversas frutas, de diversos frutos, de diversos granos, de diversos productos locales peruanos, que son fabulosos y ahí el pisco se luce en cada uno de ellos. Le ponemos el hielo, luego agarramos la roja de limón, botas de agostura, agarramos el pisco, luego agarramos el agua guiñerel, el agua guiñerel, y la roja blanca. Luego, agarramos el limón, y un espijalo, de una manera así. Está un poco más asedito, y de hecho con el verano cae muy bien. Está fresco y está bueno. Para empezar, empieza de lo que es el pisco, que es de aquí, de nuestro propio país. O sea, es un poco distinto, pero muy bueno, por la gestura, la forma de preparación, muy bueno, de verdad que... Por eso queremos invitar al público a que durante esta semana vayan a los locales, hay toda una lista, vayan a nuestro Facebook, Semana del Chilcano, y ahí van a encontrar toda la lista, han salido publicadas también en varios medios, toda la lista de los locales que se han sumado y que están ofreciendo promociones increíbles con el Chilcano.